Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con estas clases de historia. Habíamos hablado del gobierno peronista de 1946 a 1955. Habíamos dicho que esto había terminado por un golpe de Estado que los militares llamaron Revolución Libertadora, pero que en realidad podía ser leído como una dictadura militar. Los peronistas la llamaron la fusiladora. Me interesaba que discutieran un poco, que reflexionaran sobre estos dos conceptos. ¿Era una revolución libertadora o fue la fusiladora porque fusilaron a militantes peronistas? Bueno, esta dictadura militar va a llegar a 1958 y van a mantener la proscripción del peronismo. Es decir, que los militares aceptan elecciones siempre y cuando los peronistas estén proscriptos. Esto significa que el Partido Justicialista no pueda participar de las elecciones. Dicho y hecho, en las elecciones de 1958 se van a presentar dos grandes listas, las dos radicales. La Unión Cívica Radical se divide en dos. Por un lado, la de Arturo Frondizi, que va a ganar las elecciones. La Unión Cívica Radical intransigente. Frondizi era el menos antiperonista de las dos fracciones. ¿Sí? Quedémonos con esto. Y por otro lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, donde estaba Ricardo Balvin y Arturo Ilia, que más adelante va a ser presidente. Pero Balvin es muy importante en la política radical. Ahora, con la proscripción del peronismo, el tema era a quién iban a votar todos los peronistas, si era un país tan peronista. Entonces hubo un acuerdo entre Frondizi y Perón, con la idea de que el peronismo votara a Frondizi, y cuando fuera gobierno Frondizi, abriría las puertas al peronismo, entregar a los sindicatos al movimiento peronista, bueno, vamos a ver cómo terminó. Lo que a mí me interesa en general no es qué hizo Frondizi, qué hizo Guido, qué hizo Ilia, porque eso lo podemos buscar en los libros, en los documentales que les voy a acercar. Pero lo que me interesa es que sepan que a partir de 1955 se empezó a discutir dos proyectos de país. Un proyecto más nacional, de desarrollo nacional, de desarrollo de la industria, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el proyecto viejo de la oligarquía, que es el proyecto liberal agroexportador. Desde 1955 hasta 1976 hay una serie de gobiernos que ninguno logra imponer el proyecto económico, ni el nacional, ni el liberal. Hay intentos de uno, hay intentos del otro, pero hay un autor, que se llama Juan Carlos Portantiero, que hablaba de una especie de empate entre los dos proyectos. ¿Sí? Eso es muy interesante para pensar la inestabilidad política de este periodo de la historia argentina. Recuerden, entre 1955 y 1976, que es la siguiente dictadura, bueno, no la siguiente, pero la última dictadura militar, hay dos proyectos de país peleándose que no logran imponerse unos al otro y que eso significa una inestabilidad política que va a durar por lo menos hasta el año 1976, que con el golpe militar se va a imponer el proyecto liberal, ¿no? A través de las armas, a través de la represión. Pero volvamos a 1958. A partir de esta elección y de este periodo democrático, también algunos politólogos, historiadores, van a hablar de democracias blandas o de semidemocracias. ¿Por qué? Porque a partir de 1958 no va a terminar ningún gobierno democrático. Es decir, todos los gobiernos elegidos democráticamente van a tener un golpe de Estado. Es un periodo donde se habla de democracias blandas o se habla de democracias tuteladas por los militares. ¿Esto por qué? Porque el partido militar es muy fuerte en la Argentina, o por lo menos era muy fuerte en la Argentina, y siempre debía controlar todo lo que sucedía en la política. Obviamente que esto está mal, pero desde 1930 se dio esta posibilidad de que los militares, que las fuerzas armadas, puedan participar de la política. Algo que creemos nosotros que en 1983, con la recuperación de la democracia, finalmente quedó desterrada esa idea, ¿no? Que los militares ya no tienen que participar de la política. Lo que lo que sucede a partir de 1958 son democracias vigiladas por los militares. ¿Y qué es lo que? ¿Cómo la vigilaban? ¿Qué es lo que hacían? Cuando gobernaba por ejemplo Frondizi y los militares no querían algo, una ley o estaban en desacuerdo con lo que hacía Frondizi, ¿saben lo que hacían? Iban a la casa de gobierno y hacían un planteo militar. ¿Qué significa un planteo militar? Ya con eso pueden hacer un trabajo práctico. Un planteo militar, o se le llamaba planteo militar, a esta crítica a las instituciones democráticas que no llegaban a ser un golpe de estado. Pero se presentaba el jefe del ejército en la casa de gobierno y decía esto no nos gusta. Y le decían ojo que esto no nos gusta. Y ahí el gobierno tenía que cambiar la política. Esto fue así a partir de 1958 hasta 1976 esto fue así. y en 1976 termina porque hay un golpe de estado. No es que termina porque se hacen democráticos, al contrario. Entonces el gobierno de Frondizi centralmente está dura entre 1958 y va a terminar con un golpe de estado en 1962. Fueron cuatro años. En estos cuatro años lo que hablamos es de desarrollismo hablamos de una industrialización como una especie de continuidad de lo que fue el peronismo con una industrialización pero lo que se llama desarrollismo es una especie de política económica que propone un desarrollo industrial sobre todo nacional a lo que ellos llamaban una industria básica el desarrollo de una industria básica esto significa bueno que haya empresas de autos de lavarropas de distintas de maquinarias la industria básica es la que permite desarrollar las máquinas herramientas para que después se desarrolle en el resto de la industria ¿sí? Entonces a partir de Frondizi el desarrollismo supone una industrialización como la que había hecho Perón pero con una diferencia al peronismo la industrialización supone ahora una inversión extranjera ¿sí? durante el peronismo la industrialización era de carácter nacional es decir con capitales nacionales durante el desarrollismo de Frondizi estos capitales van a ser extranjeros entonces se abre la puerta a muchas empresas multinacionales extranjeras que vienen a invertir como les gusta tanto decir vienen a invertir al país y desarrollar esta industria de base etcétera bueno pasó en serio pasó no es que no pasó no es invento esto pasó está está están todos los datos digamos pasó hace poco tampoco hace falta hay abuelos nuestros que tal abuelos de ustedes que lo vivieron y que se los puede se lo pueden decir pero además de la industrialización con inversión extranjera lo que hay es una modernización tecnológica los años 60 se caracterizan por una modernización tecnológica es como si uno dijera bueno a partir de los años 60 cambia de alguna manera el desarrollo de la técnica el desarrollo de la tecnología es decir para desarrollar una industria sí o sí tenés que desarrollar una mejor tecnología vamos a seguir en el siguiente vídeo porque si no cuesta mucho subirlo al youtube bueno ahora seguimos conmigo conmigo